En el día de la fecha hemos radicado una denuncia con respecto al momento de la aprehensión de Miguel Cañete en el pasaje Marquiaro en horas de la madrugada del día sábado, eso fue aproximadamente a las 6 de la mañana, por lo que entendemos, por los testimonios que nos han vertido y hemos agregado acá en la denuncia, hemos ofrecido testigos ocasionales que se encontraban así, entendemos desde mi punto de vista, entiendo que ha habido un exceso en el uso de la fuerza policial bastante desmedida. ¿El hecho de que hayan apartado al menos provisoriamente a dos policías, eso demostraría lo que usted está diciendo? El apartamiento de la policía se produce casi en forma normal y se los pone en actividad pasiva para poder la fiscalía realizar una tarea de investigación objetivamente. No es un adelanto de sanción ni un que corresponde a la imputación, es de protocolo policial. Se habla también de un video filmado justamente en el momento de la detención por un testigo desde su celular, ¿eso también lo estuvo presentando aquí como una prueba o no habría video? A mí no me consta que haya habido un video y le digo por este medio que si hay algún testigo, de todos los testigos que yo he ofrecido son testigos oculares, es decir, lo que hemos aportado nosotros son fotografías que acreditan que puede haber existido uso de la fuerza sobre la persona de Cañete, un exceso, entiendo, que ya han sido aportados aquí a la fiscalía. A mí no me consta que haya un video y me acabo de enterar por ustedes de esta situación. Mantuve una reunión con el comisario González y también con gente de la jefatura departamental con el comisario Pochettino y otras personas y también estaba presente Marcos Derfler que está a cargo de Balnearia. Atento de que esto no es un hecho usual que ocurra diariamente. Realmente, bueno, estaban todas las fuerzas de la zona para tratar de esclarecer los acontecimientos. En el día de la fecha, cuando presentamos la denuncia, acá los papás han tenido una entrevista con el señor fiscal que duró bastante tiempo. Aproximadamente estuvo 40 minutos atendiendo al señor fiscal. Se había puesto a disposición también de la familia a través mío el mismo día sábado. Bueno, desde luego que no era el momento, ¿me entiendes? Y sinceramente, bueno, han conversado, ellos le han planteado una serie de dudas. El fiscal le ha podido contestar otras y está, bueno, ha abierto un proceso de investigación. ¿Se habla también de una marcha? ¿Puede ser en Brickman para esta semana o la semana que viene? Entiendo de que, de realizarse una marcha, por lo que yo conozco, hasta las 10 de la mañana que yo salí de la ciudad de Brickman, la marcha estaría prevista, y lo veníamos conversando recién cuando viajamos a la ciudad de Morteros, para la semana que viene. Una marcha con carácter racional, en búsqueda de verdad, una marcha en la memoria de él. ¡Gracias!